¡Aplausos! Ok, perfecto. Caramba, yo tenía ahora unas preguntas que hacerte acerca del movimiento beatnik. ¿Qué es eso? ¿Qué es este movimiento? ¿Qué tiene que ver con el movimiento hippie? ¿Y qué tiene que ver esto con Venezuela? Bueno, siempre me ha intrigado saber por qué Latinoamérica no ha llegado a ser primer mundo, sino que se mantiene siempre como tercer mundo. Y siempre he estado investigando las causas, los orígenes de eso. He encontrado varias, pues en muchas, dicen que la parte educativa. Yo concluyo que también es un problema con la parte de la educación en el ámbito matemático, sobre todo el área aritmética, de primaria. Sí, la mayoría de la población latinoamericana no maneja eso. Y eso pues, si tú no manejas aritmética, ni siquiera los líderes políticos o los líderes de los países, tú no tienes capacidad de proyectar o hacer lo que llaman pensamiento elaborado. Y si tú no tienes pensamiento elaborado, no puedes estructurar planes complejos. Y dentro de ese contexto, buscando las causas, pues, de por qué Latinoamérica no ha llegado al primer mundo. Me consigo también que el otro aspecto es que a los jóvenes no les enseñamos que grandes cambios en el mundo se han dado, pues, a veces por un solo individuo perdido en un pueblo rural que decidió que él iba a cambiar las cosas. Tampoco le hemos enseñado a los jóvenes que un grupo de tres o cuatro personas puede iniciar un movimiento. Eso tampoco lo hemos sabido vender a nuestros jóvenes latinoamericanos. Entonces, a veces, tú estás en un café con dos amigos o tres, y tú estás ignorando que tú desde ese café, pues, puedes realmente cambiar el mundo. Entonces, ¿qué son los Big Meats? Los Big Meats, como muchas veces ha sucedido en la historia, es un grupo reducido de jóvenes universitarios. Estamos hablando del año, ellos se conocen en 1943. Son jóvenes nacidos en 1920, en 1925. Es decir, que ellos enfrentaron la recesión económica norteamericana como niños, ¿no? Es decir, los papás de ellos son los que enfrentaron la recesión económica, pero ellos como niños, entre los cinco y diez años, pues, la vieron, ¿no? La vieron de cerca. Y después, entonces, para rematarles, viene encima la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Y ocurre un fenómeno allí donde se unen esos factores, ¿no? En esa época, Estados Unidos era muy puritanista, extremadamente religioso, pues, muy rígido en sus reglas sociales. Y allí hay un problema porque estos jóvenes, habiendo vivido parte de la Gran Depresión y habiendo vivido la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos los siguieron en la Segunda Guerra Mundial, otros eran un poco más jóvenes. Estamos hablando de que estos jóvenes, para el año final de la década de los 40, 1948, 1950, ellos son veinteañeros. La mayoría de ellos está, de los que estamos hablando, pues, es el grupo reducido de cuatro escritores, estudiando, ellos se conocen en la Universidad de Columbia. Y... Ellos eran Allen Ginsberg, Jack Kerouac y William Burroughs, ¿no? William Burroughs era el mayor de ellos, ¿no? Y bueno, ellos inician, pues, esa decisión de cambiar las cosas, de hacer algo distinto, de oponerse al puritanismo, porque te viene la pregunta, ok, ¿para qué voy a ser tan religioso? No voy a beber, no voy a fumar, no voy a bailar, no me va a gustar la música de la gente de color. Pero, ¿para qué voy a cumplir esas reglas, si al final me tengo que enfrentar a una tragedia, como la gran depresión económica, o me tengo que enfrentar a una guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y morir en esa guerra? ¿Para qué entonces me privé de tantos placeres, o de disfrutar un poco, de ser inmaduro, qué sé yo? Y ellos inician ese cambio. ¿Cómo lo inician? Bueno, ellos estudiaban letras, para ser escritores, y escribieron. Es decir, Allen Ginsberg, en 1956, escribe The Hole, El Ollido. Jack Kerouac, escribe On The Rock. Y William Burroughs, escribe Naked Lounge, que es un almuerzo desnudo. ¿Y qué pasaba con estos libros? Pues bueno, que estos libros, pues, eran desafiantes del estatus quo. Si, por ejemplo, se prohibía un libro mencionar una parte púdica del ser humano, pues, ellos lo mencionaban. ¿Entiendes? Si tú, por ejemplo, no podías decirlo, sería un libro, ellos lo decían. No podías hablar de sexualismo, de sexualidad, de homosexualidad. Ellos escribieron sobre eso. Y entonces, claro, se rompe el paradigma, inclusive, otro juicio. Pues, este... A Allen Ginsberg lo llevan a juicio. Hay una película muy buena en Youtube, de eso. Cuando ellos lo llevan a juicio, por el poema The Hole, El Ollido. Y, bueno, tratan de prohibir que el libro salga. Y tú ves en la película cómo leen, inclusive, pues, partes del poema para justificar que eso no puede salir al público. Entonces, de ahí viene eso de lo que llamamos los Big Needs. Que es una decisión de cambiar las cosas. Eh... ¿Qué tiene que ver con Venezuela? Bueno... Que Venezuela necesita, realmente, un cambio. Aparte de lo que está viviendo ahorita, que, digamos, pues, que ocurra un cambio allí político. Venezuela necesita, digamos, relanzarse como país. Una revolución cultural. Eh... Que nunca se ha hecho. Y no es culpa de Venezuela, nada más. Es Latinoamérica. Es Latinoamérica. Es decir, tú nunca has visto ningún líder que diga Eh... Este país va a ser de ahora en adelante del primer mundo. Fue un país industrializado. Algunos han hecho intentos, o sabes, tímidos, ¿no? Este... Sobre eso, pero... Ninguno, realmente, ha tomado una decisión porque no tiene la visión. Porque no tiene la formación. Pero... Entonces, este... Tú ves que eso se mantiene. Y Venezuela necesita eso. Ahora... ¿Cómo se traduce eso a Venezuela? Bueno... En el puritanismo. Nosotros somos puritanos. Somos unos rebeldes, pero tú sabes, unos rebeldes así como muy soft. Ingenuo. Y... Y bueno, decir... Hasta hace poco, pues, había muchas costumbres religiosas que manteníamos. Todavía mucho de nosotros. A veces, hasta cuando... Tú vas a tener rabia, vas a... A pensar mal de alguien, pues... Te abstienes. La religión te... Te retrae. Y te dicen... Mira, eso es malo. No puedes hacer eso. Antes era peor. Cuando yo era niño, pues... No te puedas bañar en Semana Santa. Tú y que te convertía en pescado. O qué sé yo. Sí. Pero imagínate eso, Joséito. En los años 70... 1970... Todavía se decía eso en los pueblos venezolanos. Sí. Entonces, este... Tú no puedes llevar un país al primer mundo. Si estás dedicado... Nada más a vivir de tu historia. Del pasado. Lo que hizo Bolívar. Bolívar y Bolívar y Bolívar. Ok. Está bien, viejo. Si vamos... Los gringos tienen a... A Washington y... 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 Y a Lincoln. Y ellos le reconocen, ¿entiendes? Pero... Ellos no andan con ese plan todos los días. Panas están nombrando a Washington y a Lincoln. Tienes que decir. Cada cosa en su lugar y... 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 Y con su gusto tamaño. Entonces, claro. Tú tienes en Venezuela celebraciones religiosas que... Paralizan un tercio del país. Y... Y bueno, no es que tú te vas a oponer a... 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 A esas actividades para nada. Sino que eso te está traduciendo. De que todavía allí, pues... Hay un problema de óptica. En que es lo que debemos hacer como un país. Es decir, todavía estamos ahí anclados. Y eso no te va a dejar avanzar sin ningún otro lado. Oye. Tú sabes que... Disculpa, pero eso que tú me estás hablando me trae... Me trae a cuenta en este momento de algo que yo he estado leyendo últimamente, que es la teoría de Dios a Semmel, de Dios, y que recientemente leí en un escrito en una entrevista a Einstein, donde Albert Einstein es un genio de humanidad humana, que le preguntaron que pensaba acerca de Dios, y él dijo que le dijo al grupo de periodistas yo lo que creo de Dios, la teoría más cercana a lo que realmente yo quiero, quería conseguir acerca de Dios, lo conseguí en el libro de Spinoza, que es un filantropo holandés, Spinoza, el nombre Anita Hauer, Spinoza, algo así, no estoy muy claro, pero es Spinoza, y es una de las cosas que dice que es interesantísima, porque yo lo he buscado y me quedé fascinado, porque él dice, no me busques en sitios lúgures, yo no habito sitios lúgures, ni te voy a invitar a que vengas a un sitio lúgures a hablar conmigo, búscame en la naturaleza, búscame en el canto del pájaro, búscame en el océano, búscame en esos sitios, habito yo. ¿Usted me recuerda a Sara Trunta y Nisha? Y de así te da 100 ejemplos de cosas, donde tú consigues a Dios, eso viene a colación con lo que tú me estás hablando acerca de esa mentalidad que nosotros tenemos, de que cuidado de que viene el lobo y te va a comer, y tú sabes estas cosas, y lo famoso conocido por todo nosotros en la historia de la época de la conquista, con el famoso lavado de mente que le hicieron a la población indígena acerca de tantos mitos, de tantas cosas, ¿verdad? Que le tenían miedo, pues, al fantasma, al muerto. Bueno, eso entonces, ese es el concepto de los bitniks, que el término bitniks lo generan en 1948, Jack Rowe, el que escribió el libro On the Road, en la vía, él genera ese término de bitnik, se lo dice a un periodista, que era el del círculo de ellos, pues, ese círculo que se llamó la generación bit. Ese periodista hace un artículo en la revista New York Times y allí por primera vez se acuña el término de generación bit. Entonces eran intelectuales, eran intelectuales rebeldes que se oponían al status quo. Ellos, por ejemplo, pues, les gustaba hacer las cosas desenfrenadas, bailes, fiestas, la música de ellos, la que escuchaban. Ellos comienzan con el jazz, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, hay una secuencia, en 1920 teníamos el charleston, después teníamos el fostro, y después te viene, en la época de los bitniks, pues, cuando ya están empezando, el bebop, este Charlie Parker y toda esa gente del jazz, la música negra. Entonces ahí viene también otro choque, porque estamos hablando de jóvenes que blancos que comienzan a cultivar la música del jazz, que originalmente, pues, los músicos en la mayoría, pues, eran de color. Y eso genera otro choque. La sociedad norteamericana comienza a oponerse a este movimiento, a esa transformación, a esa ideología, los tilda de ladrones, de estafadores, de drogadictos. Y sí hay algo de eso, porque el término pit, en inglés, viene de la jerga de los bajos fondos, del mundo underground, oscuro, ¿no? Que es el mundo de los bares oscuros, con mucho humo en cigatillos, donde se gestan los estafadores, donde se gestan los ladrones, donde se gesta... Sí, todo ese mundo oscuro. Pero ellos ahí encuentran su inspiración, pues, y por eso es que tú ves que... Eso, eso, los picnic, pues, que podemos decir que arrancan en 1948, cuando Jack Roth emprende ese viaje, porque ese libro donde Roth viene de un viaje que hace Jack Roth con su amigo Neil Cassady, desde la costa este norteamericana, desde Los Ángeles hasta Nueva York. Ese viaje, pues, él lo hace para escribir ese libro. El libro es sobre el viaje. Y cuando tú lees el libro, ¿qué te vas a encontrar? Bueno, que los tipos iban de estado a estado, no tenían trabajo fijo, trabajaban por tres días, pagaban unos dólares, iban donde un amigo músico que les prestaba cuatro dólares para el autobús para llegar al otro estado, si comían donde este otro amigo, conocían a una persona, iban a una fiesta y comían allí. Y, es decir, unos vagos. El primer concepto de vago moderno que yo conozca. Y todo ese libro lo escribe Jack Roth en 21 días. Se sienta durante 21 días sin pagarse prácticamente nada más para ir al baño a escribir en su máquina, pues, inclusive el papel que usa es un papel de tipografía que le evitaba hasta el tiempo de estar cambiando el papel, sino que él iba escribiendo y dándole a la máquina y eso se está escribiendo. Y hay una fotografía ahí con el manuscrito del libro. La crítica, inclusive, llegó a atacar el libro por ser protectivo, porque hay algunas escenas que tú ves otra vez aquí, más adelante ves que hay una fiesta y son muy parecidas. Pero es que él no editó ese libro, él tuvo 21 días escribiéndolo, 300 y pico de páginas. Yo lo tengo, yo lo leí. Y, bueno, él hace ese libro y ese libro se convierte en icono de simonía. Este, el libro, pues, también tiene su reconocimiento de literatura por la forma de escritura, la forma narrativa. Ahí hasta una, hasta una caricatura de los Simpsons, pues, salen bromeando con, con el manuscrito de Jack Roth, que es repetitivo, ¿no? ¡Logra regresar a la base con un joven que esperaba ser escritor! Gracias por traerme, Jack Kerouac. ¿Quieres enviar este último borrador corregido de mi novela a mi editor? Y aquí está mi primer borrador disperso y repetitivo. Promete que lo destruirás para que nadie lea esa jerigonza sin sentido. ¡Vaya cómo se enfadó cuando leyó ese libro! ¡Comenzó a beber como un pez! Y de eso, inclusive, también hay una película, es pesada porque tiene sus excesos, en lo que te estoy diciendo, pues, en esa vida libertina. Ellos también, ya en la década de los 50, comienza a circular la marihuana. Hay algo de eso también, aunque originalmente ellos todo es alcohol, ¿no? Toda la parte se basa en la música del jazz, en el alcohol, en la poesía, en la lectura, en las fiestas. Y podemos decir que la segunda etapa de los beatniks es de mediados de los 50 a mediados de los 60. Ok. Creo que ya llegamos a la, a la encrucijada de la pregunta que te quería hacer. ¿Qué tipo de música le gustaba a los beatniks? Bueno, originalmente, como te decía, el jazz y el baile del bebop, ¿no? Que es un baile muy servado, ¿no? Este, y, pero ya en la segunda etapa de los beatniks, estamos hablando de una, poco más de una década. Año de 1948 a 1962, 63, por ahí, esa es la era de los beatniks. Y, pero ya en esa segunda etapa de los años 50, ellos van derivando del jazz, van inclinándose hacia la música country, de protesta. Y es donde entra, inclusive, la música de Woody Art, de Woody Kurt, y donde entra la música de Bob Dylan, que era mirador de Woody. Este, y entonces se concentra en la música folk, en la música country, pero de protesta. Principalmente música que, que proteste contra el establishment, que proteste contra el sistema, ¿no? Y, y hay esa función. De hecho, Bob Dylan llega a, a, a conocer a, a, a Ben Ginsberg, el que escribió The Hope. Y, 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 tuve fotografías en internet. Inclusive llegaron hasta hacer unas canciones juntos, ¿no? Hay una que se llama, Vómito Express, ¿no? Municipal, que es la canción, por cierto. Que la canta de Ginsberg con la guitarra, con el canto de, de Bob Dylan. Este, y todo aquello se convierte en un culto. La vestimenta también es muy particular, es esa vestimenta oscura, ¿ok? Suéter negro, saco, gris, oscuro. Los lentes de pasta, negro, hasta en ambientes oscuros usaban lentes de sol. La boina, negra. Eh, el suéter con líneas verticales tipo prisión, ¿no? Así, blanco y negro. Eh, las chicas con los pantalones tubitos, así, zapatillas. Y, y, y lo ven mucho reflejado en las películas. Es decir, el mundo Big Nick lo ha visto, no solo en los Simpsons. Los Disney, en la película de, de Goofy. Este, lo viste hasta en series cómicas. Eh, Scooby-Doo, el Shaggy y el propio Scooby-Doo tienen una escena donde salen de Big Nick. Y, pues, es decir, con el rongo, es el instrumento de ellos para recitar poesía, son cafés oscuros, ¿no? Entonces, el que va a recitarse siempre en un banco alto, y tú vas el humero de cigarrillo, y tú vas el sublente del sol. Esto, esto, esto llegó a Latinoamérica. No, ese, eso es, ese es un punto bien importante donde acaba, que acaba de tocar, porque, es lo más sorprendente. Es decir, hay un velo que arranca, eh, en 1950, hasta finales de los 60. Latinoamérica se queda prácticamente paralizada, sobre todo países como el nuestro, Venezuela. Eh, nosotros vivimos billos y, y, y vivimos, este, los melódicos, y qué sé yo. Es que es la década de los 50, es la dictadura. Después entra la libertad en los 60, y comienzan a llegar las cosas, las baladas románticas, comienza a llegar el rock mexicano, ¿eh? A los mexicanos sí los tocó el movimiento Big Nick, y, irónicamente, bien lejos, Argentina. Los únicos dos países latinoamericanos, que conocieron la cultura Big Nick, fueron los argentinos. Y, de hecho, tuvieron un grupo de rock llamados Big Nick, por lo tanto, el concepto lo conocían. Pero, en Venezuela, para mi sorpresa, y tú lo sabes porque lo hemos hablado, pero yo, yo te he preguntado a, a, a ti, por tu generación, y no solamente a ti, a mi, a mi primo, a mi otro primo, a mi otro primo, a los Estados Unidos, y, y cuando me hago los beatnik, me dicen, no, ¿qué es eso? Entonces, claro, me ponen a investigar, a investigar, y no, no llegó. A nosotros nos comienza a llegar el rock en los 60, a principios de los 60, pero, nos comienza a llegar por gotas. Yo oí el radio rumbo en el año 65, 66, ahí, oí la canción de la banda, If I Have a Hammer, este, en el 67, ya, oílo, el 67, 68, I wanna hold your hand, ¿no? Eh, la canción América de What's I Have a Hammer, el 66, ¿no? Este, César Costa del rock, también La Plaga, eh, del, del otro cantante mexicano, este, pero, yo hice un conteo, digamos, mental, y el número de piezas musicales que nos llegaron, fue muy poco, es decir, Es decir, qué sé yo, 100 canciones, pero, esos países tenían, 100 canciones, entonces, era una proporción, bárbaro, ¿eh? Ese cantante mexicano, creo que era Enrique Guzmán. Sí, es correcto. Ahora, ¿cómo, cómo, 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 cómo es el enlace del beatnik con los hippies? Sí, esa parte es, muy buena también, porque, ya en el, en el, a final de los 60, y principios de, perdón, al final de los 50, principios de los 60, este, los beatnik, eh, digamos, están buscando todavía otros caminos, y se aparece un individuo, un personaje, que es Ken Casey. Ken Casey, Ken Casey, venía también, de la, el área universitaria, había estudiado para ser escritor, había estudiado letra, escribe el libro, eh, un ave voló sobre el nido del cuco, que aquí en Venezuela, pues, conocimos la película, Atrapado sin Salida, con Jack Nicholson, aquella película que está en Corre, un manicomio, y el, perdón, el nido del cuco, también. Bien, sí, 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 bueno, esa, Ken Casey hace esa novela, en los años, a finales de los 50, eh, bueno, mejor dicho, esa novela es en 1962, y, y él hace fama, inmediatamente, porque el libro se convierte en un bestseller, de hecho, este, que, este, Kirilou, las intenta hacer la película, este, este, inclusive, con él de protagonista, y no lo logra, porque hay, eh, ellos, escogen al director Milo Forman, que en esos tiempos residía, en su país de origen, allá en Europa, que era comunista, y, y, bueno, Milo Forman dice que lo escogieron a él, probablemente por presupuesto, pero ellos le mandan, el, el manuscrito a Milo Forman, Europa, el país donde estaba, mandado por el comunismo, en la aduana no dejan pasar el manuscrito. Milo Forman cree que Kirk Douglas pues desistió de la idea y Kirk Douglas cree que Milo Forman no le interesó la idea. Y la película se retrasa 10 años. Ya a finales de los 60 pues viene el hijo de Kirk Douglas, Michael Douglas, y convence al papá de que se arregla el malentendido de que el manuscrito era quien nunca lo recibió Milo Forman y nunca lo despreció. Lo cierto es que ese libro establece a Ken Casey como un gran escritor le da mucho dinero, le permite inclusive pues seguir experimentando, él escribe otro libro también muy famoso que te dejo el nombre ahorita, a veces es un gran país como que es que se llama la segunda novela más famosa de él, ese no lo le digo. Y bueno, Ken Casey pues, hay algo particular con él, que es que Ken Casey había, cuando estudiante universitario había estado en unos experimentos con el gobierno para probar la droga LSD, para manejar a la gente, para manipular a la gente, y él le pagaban diariamente por consumir esa droga y estudiar los efectos psicohélicos y alucinaciones que él tenía con esa droga. Y bueno, esas visiones que tenía Ken Casey con esa droga LSD, obviamente pues fueron unas visiones que ampliaron su espectro y su creatividad, y él termina, Joseito, creando un grupo que se llama los Los Prancers, ¿no? Esos Prancers pues eran amigos de él, vecinos, intelectuales, amigos de la universidad, todos muy cultos, y ellos se reunían pues para recitar poesía, para leer libros de los picnic, pero la óptica de ellos era distinta, es decir, era una droga más pesada, era ácido, las alucinaciones eran mayores, ellos comienzan a consumir esa droga en grupo, hay un desenfreno sexual, la redacta sexual, etcétera, y comienza un proyecto donde ellos compran un APU, al cuadro de San Fusto, eso es lo que llamaron el verano del amor. No, todavía no, estamos ahorita en el año 63, 62, 63, ellos compran ese autobús Fusto, y deciden, igual que lo hizo una década atrás, ya que para hacer su librón de rock, ellos deciden hacer un tour desde Los Ángeles hasta Nueva York. Los Prancers estaban radicados en un pueblo llamado La Onda, en California, está debajo de San Francisco, una hora bajando de San Francisco. Este, un pueblo rural, pues ahí Ken Casey tenía una hacienda gigantesca con grande terreno, ahí estaban ellos todo el tiempo, pues una comuna, podemos decir que es la primera comuna típica que existió. Este, en paralelo estaban sucediendo cosas parecidas en algunos otros grupos, pero el más resultante es el de Ken Casey, porque ellos compran ese autobús, lo pintan a mano, con color de psicodélico, esos colores, uno a veces dice, bueno, los hippies les gustaban estos colores. Fosforescenados, sí, hay el que llaman dieglobe, pues la fosforescencia, usaban en la acuamarina el aranjado, el verde, el intenso, el amarillo, el sí, y claro, es que resulta ser que esos colores tienen un efecto particular como tú tienes encima, ese tipo de drogas, ¿no? Y es lo que llaman la visión psicodélica del mundo. Tú empiezas a tener esas alucinaciones. Ellos arrancan un tour en el año 64, desde la costa este a Nueva York. Igualito que lo dice el otro, pero con un amigo o un carro. Ellos arrancan ese tour. Y en ese tour ellos pretenden ir de estado en estado haciendo una fiesta, invitando a la gente a que consuma esa droga LCD. Y en efecto, pues parte de cada estado, los jóvenes se acercan y se organizan unas fiestas que después son inmortalizadas en el libro de Kool-Aid S. Tess, ¿no? De Tom Wolfe. Por cierto, lo estoy leyendo ahorita, lo llevo por la mitad. Esas fiestas se conocieron como una de las fiestas de ácido, de prueba del ácido. Y bueno, vienen toda la etapa escandalosa de la prensa. Ellos van armando escándalos en cada sitio, en cada estado donde se paran. Pues se arman, tú sabes, el escándalo social, la policía, los pagan, los revisan, los requisan, a ver si tienen armas. Lo de ellos es paz y amor, viven en comunas, duermen en el autobús, tienen parejas unos con otros. Y se puede decir que el desencadenante de todo esto fue un busto, que entonces, por la época no se... No, fíjate que hay un detalle acá. Hay una conexión entre los picnic y los hippies. Esa conexión intermedia es la gente de Ken Ketch y los pranzas. Y fíjate que el conductor del autobús Full Tour es el mismo tipo que acompañan a Jack Rowe, 10 años antes, a lo que dio origen al libro de Rowe. Es decir, en ese viaje que hizo Jack Rowe desde la costa de Nueva York, el compañero de él en ese viaje fue Neil Kassel. Y ese mismo Neil Kassel, que es un personaje, por cierto, de nuestra programa, él lo que hacía era un viaje, fiesta, fiesta y fiesta. Y bailada y tenés mujeres, en sí, y bebe alcohol. Bueno, ese mismo Neil Kassel, que viaja con Jack Rowe, es el conductor del autobús, de los pranzas, y que llega a ese autobús de la costa este a Nueva York. Después de ahí él se desconecta, pero esa es la conexión entre los Big Meats y este movimiento de los pranzas que da nacimiento a los hippies. En Nueva York, de hecho, Ken Casey llega a conocer Jack Rowe, llega a conocer Alan Ginsler, se encuentran, y habían estado, Alan Ginsler, había estado en fiestas en California, en Hacienda de la Onda. Habían estado los Hell Angels también, los tipos motorizados, ¿no? Las motos. Los Hell Angels habían estado también consumiendo ahí el SD en esas fiestas con Ken Casey. Pero cuando llegué a Nueva York, pues, los pranzas se encuentran con los Big Meats originarios. Hay unos encuentros ahí, algunos un poquito frígolos, ¿no? Es decir, entre Ken Casey y Jack Rowe, un poquito de frígolidad de parte de Jack Rowe. Entonces, Ken Casey lanza una frase muy famosa, que es, yo soy demasiado joven para hacer un Big Meats y soy demasiado viejo para hacer un Big Meats, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, Ken Casey regresa con su autobús a Los Ángeles. Ya no viene el conductor, este, Nick Casadi, ese se arranca para México, el conductor, ah, que es una borrachera, termina muriendo en una vía de tren mexicana. Este, y, y bueno, cuando se regresan a Los Ángeles, explota el movimiento hippie. Estamos ya en el año 65, ya entre el 66, los Beatles llegan a Estados Unidos a su famoso concierto. Este, en el 66 arranca el verano del amor, que, bueno, va a tener al 67, donde explota, pues, tiene la máxima, el máximo climas, con el festival de Monterrey. Este, y el concierto de Monterrey, ¿no? Y ahí arranca todo el movimiento hippie en pleno. Podemos hablar del 67, pues, donde se formaliza, el, se, digamos, se genera ese movimiento en la, en San Francisco, en lo que llamaron la zona de, high, azul, ¿no? Que se llama esa parte donde se concentraban, los turistas iban a tomarle fotos a ver lo que no se bañaban, el pelo largo, las flores. Este, y entonces en el año 67, pues, arrancan esos festivales gigantescos, después de esos topes, los Beatles, arrancan entonces estos festivales multiétnicos, multiartistas. Y, entonces, se parecen eminentes, y se parecen eminentes, y se parecen eminentes, y se entienden hasta el, si, que se parecen todo esto. Y todo esto culmina, en el 69, este, que podemos decir que es la máxima expresión del movimiento hippie, con el festival de gusto, que organiza Mike Erland, ¿no? Ahí es que está metido, entonces, en el festival de gusto. Entonces, fíjate, tú, aproximándonos ya al, al final de esta, eh, interesantísima entrevista, acerca del bitnix, ese gran movimiento, y todas estas cosas, muy interesantes. Entonces, ¿cuál vendría siendo, José, el final de todo, de todo, cuál es el futuro de todo esto? Bueno, mira, en el año 69, el movimiento hippie tiene su máxima expresión, pero comienza también su, su curva descendente, porque ahí ocurren muchas cosas. En el año 69, cuando llega la luna, este, se da el festival de gusto, donde ellos organizaron una fiesta para 50 mil personas, que después fue escalando a 200 mil, pero cuando lo hicieron arrancó, llevó a 500 mil personas, más, 750 mil que se dice que se quedaron baradas en el país, en las carreteras, sin poder llegar. Y hubo aquellos, todos esos ríos que ya conocemos, el problema de la logística, que no había comida, no había baño para tanta gente, eso se llevó a llamar la nación de gusto, ¿no? Y allí ocurre también algo interesante, que es que después de ese festival, que fue un éxito para el movimiento, como una demostración de que sí se podían hacer las cosas de otra manera, pero viene una serie de eventos que desencadenan su caída, porque en ese mismo año, en esa misma era, en esos mismos días, pues ocurre el asesinato de Sharon Taylor, parte de la comuna hippie de Jason, de Charles Manson, de Charles Manson, y está también viene el festival de Altamago, de Altman, en California, que era gratis, por parte de los Rodin and Tom, donde por error contrataron a los Hell Angels, a los motorizados, para que, digamos, fueran los dueños de la seguridad, y se sobrepasaron los excesos, termina matando a un muchacho, que, bueno, este llegó a sacar un reborde gigantesco, y iba a disparar hacia la tarima, supuestamente, donde estaba, en ese instante, Mick Jair, con los Rodin and Tom, interpretando una canción, y eso quedó, pues, hasta registrado en la película, ¿no? Cuando él saca un reborde y un Hell Angel lo apuñala. Y, bueno, entonces, fíjate tú cómo van las cosas, ¿no? Es decir, el festival de gusto, paz y amor, pero entonces, bueno, vienen los asesinatos sangrientos, la masacre de la familia Manson, de Sharon Taylor, y viene la muerte de este muchacho en el festival de Altman, después te vienen las muertes, poco más de un año, pues, de Jimmy Henry, Johnny Joplin, por el sobredosis, este, 71, 72, pues, acaba la guerra de Vietnam. Es decir, que todo lo que había dado origen, pues, a ese movimiento, y sus principios, que, si tu movimiento estaba basado en paz y amor, entonces, ¿cómo es esto de que hay una masacre, y matan a la gente con puñales? Es decir, ahí vino un choque, pues, y viene la decadencia, o la curva descendente del movimiento hippie, pero, el final, como tú bien lo dices, ¿en qué paró todo? Bueno, esas dos generaciones nos dejaron toda la tecnología que disfrutamos hoy, esas dos generaciones nos dejaron la radio, la televisión, el sonido, el video, este, de la televisión blanco y negro a la televisión a color, de esos festivales, de festivales de gusto, salieron mentes, que cambiaron el mundo, el mundo de las telecomunicaciones, nacimiento de los celulares, eso nació de ahí, bueno, ¿quién más? Esquiteó, que era medio hípico esto, tú lo ves en su biografía, la de Descanso, estuvo en la India, un gurú, este, y fíjate lo que nos ha legado, el iPhone, el iPad, ese, todo eso, sí, infinidad, infinidad de mentes brillantes, provienen de todas estas dos generaciones, que han repercutido muy favorablemente en la sociedad del mundo, pues. Esa es referente a lo que tú me estás comentando de movimientos, los picnics y los hippies, cómo, de dónde pudo haber salido Steve Jobs, ese genio, y de dónde salieron tanta gente que la gente... Que transformaron el mundo. Que transformaron, hasta yo llegaron a votar, inclusive. Bueno, bueno, estamos listos entonces, José. Mira, José, ha sido muy agradable esta entrevista contigo, y esto, bueno, mira, te emplazo a que tengamos un segundo capítulo de esto, porque yo tengo una serie de preguntas más por hacerte, y sé que eres una persona muy entendida en la materia, por eso queríamos que estuvieras aquí con nosotros, y muchísimas gracias por esto. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!